Como todos nuestros viernes, es nuestro viernes de talento, o sea, quiere decir que la calle tiene talento. La calle siempre tiene talento, solamente es cuestión de darles un poco de escenario con 90 segundos de fama para que lo demuestre. Por dos motivos, yo no sabía que estaba al aire, número uno, porque no tengo retorno, número dos, porque el televisor no funciona. O sea, no hay manera, o sea, que estamos al aire, pero usted que sintoniza Next TV, la ley de la calle a esta hora, lo sabe muy bien. Hoy tenemos un súper invitado. De peso. Un súper invitado de peso. ¿Y va a ser juez? Un invitado internacional. Un invitado que ha hecho del inglés una variación y ha convertido el inglés en un nuevo idioma. Un invitado que ha descubierto a muchísimos artistas. Un invitado que los videos que hace, las parodias musicales que hace, se convierten en número uno en España, Italia, Chile, Argentina, México y Estados Unidos. Un invitado que hace muy poco recibió un reconocimiento, una medalla, un trofeo de YouTube por la cantidad de seguidores que tiene. Un invitado que esta noche estará en la ley de la calle. Vamos a decir su nombre y un aplauso. Hoy está con nosotros. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Le tongué, tongué, ya está, le tongué, ya está, le tongué, ya está, le tongué. En un ratito. En un ratito, en un ratito, por favor. Se está maquillando, se está acicalando tonguito. Rocco, a ver, venga por acá. Ya va a estar con nosotros. Rocco, ¿qué música tienes para hoy, para nosotros, muñeco? ¿De tongo? ¿De tongo o de cuál? Hermano, ¿con quién nos vas a deleitar? No escucho nada. Pone tongo en los toros. Póngale, póngale. 5 centímetros, 5, 5. Pero mejor lo invitamos, mejor lo invitamos. Lo hacemos pasar. Ahí está, ahí está, ahí está. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. ¡Le tongué! ¿Cómo estás, tonguito? Póngase al medio, tongo. No hemos estado correteando desde el inicio de la ley de la calle para que le tongué venga. Y nos dé la patadita de la suerte, de tongué. Claro. Por favor. ¿Ya? De tongué. Hay que hacerlo de una manera formal. Exactamente. Bueno, hasta donde se sabe, el darle la patada de la suerte a alguien hace que el programa le vaya bien. Por supuesto. Y como este señor todo lo que toca lo convierte en oro como su cabello, nos puede dar la patada de la suerte para que la ley de la calle avance. Tongué es sinónimo de rating. Tongué es sinónimo de rating. Tongué es sinónimo de éxito. Tongué es sinónimo de superación. Le dije, señoras y señores, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Tongué amigos y tongué amigas. El día de hoy, di, Cristian Sotomayor, ¿qué te dije hace como ocho años atrás en la avenida Arequipa cuando estaban gustando zapatos? ¿Qué te dije? ¿Quién eres? Ahí está. Ahí está. Chapa la cámara. Venga para acá. ¿Sabes lo que me dijo? Le tongué a aquella oportunidad, me dijo. Muchacho, no llores, no llores, tú sufras. Algún día tendrás tu programa de televisión. ¡Aleluya! Oye, aleluya. ¿Qué cosa le dijiste al chino Toguchi, Tongué? Al chino Toguchi. ¿Hace cuánto tiempo? Hace seis años, exactamente. Seis años, seis años. Estaba en la calle Capón comiendo mi arroz chaufa con el cayarín. Aparte mi sopa guantán, sopa de pato. Y sus patos eran un quinchonglón. Aparte no pedí gaseosa, sino pedí un vaso de leche helada. Y luego plata de ceviche encima. ¡Ale, mierda! Y luego me metí al cuartito chico y destruí y ya. Y ahí le dije. ¿Qué le dijiste al chino? Al chino. Chino, acuérdate de mí. Que vas a estar en la televisión, vas a estar en la radio. ¿Pero cómo te lo dijo, chino? Y ahora está todo prácticamente en la televisión, en la radio y hasta me quiere quitar. Ya está cantando como Topo. ¡No! ¡No lo digas! Es cierto. Topo ha visto mi video, señores. No puede ser. No puede ser. ¿Y cómo estás cantando? A la voz de tres. Un, dos, tres. ¿Qué haces? ¡Ah, qué porquería, madre! ¡Qué porquería, por favor! ¡Qué porquería, por favor! Oye, Tongo. Un aplauso para usted. Cuenta que Tongo también ha sido recontra exacto conmigo. ¿También? Cuéntale, Tongo. Cuéntale al público qué me dijiste. Que hace... Que calzaste treinta y cinco. Siete años. ¡Siete años! Cuando estuve en un programa de otro canal. Ya. Le dije. Tú ya no vas a entrevistar en la calle. Tú tienes chispa. Tú eres uno de los mejores entrevistadores. Pero tú tienes que tener tu programa. Eso me dijiste, Tongo. Te lo dije. Me lo dijiste. Y te lo dije, todavía te iba a... Fue un día del padre cuando mi hija me cantó, ¿o no? Por supuesto, Tongo. Está grabada. Está grabado. Está grabada cuando mi hija me cantó. Y me cantó en rock todavía. Rock todavía. Dejó mi querido viejo. Ahora ya camina lendo. ¿Qué le dijiste? Que iba a estar en un programa televisivo y aquí está. Ya lo estamos. Y tú qué dijiste. ¿Yo? ¿Le creíste o no? Por supuesto. Lo que dice Tongo es verdad o no. Es ley. Por favor. A Jaime Bailey le dije que iba a tener un programa en Miami. Y ahora tiene un programa en Miami. Claro. Claro. También a la conductora de un programa televisivo. Ya. No quiero decir su nombre. Bueno, de otro canal. Ya. Le dije, te vas a casar con un gringo y te va a llevar a Miami. ¿Tongo a Miami? Ah, Miami. ¿Se casó a Jessica Tapia? Claro. ¿Mi Jessica Tapia? Claro. Y a varios, a varios. Oye, y a este... ¿Qué divino a la suerte? Y a este programa La Ley de la Calle, acá en Next TV, ¿qué le dice? ¿Cómo le dispara el futuro este programa, Tongo? Bueno, antes de decirle lo que va a pasar, tengo que hacer... Un aplauso para Tongo. Olé, 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 Tongo, Tongo. Olé, 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 Tongo, Tongo. Todos los tongolos. Olé, 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 olé. Tongo, Tongo. Los tongolos. Olé, Tongo, Dios mío, genial. Todos los tongolos. Bueno, mi querido Tongo, no te vayas. Esto recién arranca en La Ley de la Calle con Tongo. Todo está bien, pero yo nunca pensé que en este programa nuevo, en este programa de ellos, que para mí es un honor, Estelle también invitado, Estelle, es un barbarismo que yo siempre digo, Estelle también, Damián. No, es el disco de Damián. Damián Rodes, no. Damián. No, no, no es Damián. Él es Rocco, él es Rocco. ¿Cómo estás, Damián? No, no es Damián, es Rocco. Es el DJ de La Ley de la Calle. No, no, no. No, no. Aguanta. Buena, Rocco. A ver, hacemos otra cosa. O la patadita. Ay, ay, vican sonar a que fin tú de... Licky Park, Licky Park. Dí que es increíble. Fue increíble. Hacemos una cosa. La patadita de la suerte la dejamos para después. Claro, hay que aguantarla. Vamos a aguantarla. Después tenemos que contar todos los temas, hermano. Tenemos que hablar. Tú te vas a ir, Tongo. Vamos a hablar todo lo que va a pasar con Tongo. Vamos a hablar también de Licky Park, que voy a hacer un homenaje. Le voy a cantar una canción. ¿Por qué? Porque él ha grabado y ha dicho, te amo, Tongo. Te amo tu video. Licky Park dice que te ama. Lo ha dicho Micky Chinoda. Micky Chinola. 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 Tongo, no te vayas porque vamos con la primera nota de La Ley de la Calle. Micky Chinoda ha dicho, te amo, Tongo. Y ha compartido en su Twitter el video Nan de Tongo. Y lo vamos a ver en breve. Por supuesto. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Chao. No, no, no. No te vayas, no te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, la productora me dijo claramente. Tongo, tú llegas, saludas y te vas. No, no, no. No se va, no se va, Tongo no se va. No, Tongo no se va. No se va, no se va, Tongo no se va. No, no se va, no se va, no se va, no se va, Tongo no se va, Tongo no se va. Bueno, no se va. No me voy. Es momento de presentar la nota. Tongo, de Aves, Dolpo, Bolívar. Tú sabes, Tongo, la cantidad de choros que hay en la calle, los tipos de choros que hay. Ya. ¿Qué tipo de choros conoces, Tongo? Ya. ¿Cómo que? El ya, el ya. Ya, el ya. Ya, ya, ya. Ya te lo quité. Ya, dice ya. Ya. Ya te lo quité.